Gracias a la gente de Cádor, una vez más, por compartir la música aquí, en el lugar. Y nada, qué suerte que tenemos de tener la música de Los Beatles, ¿no? En nuestra vida, por suerte. La verdad que es una alegría. Y de que venga Polo, no sé, ¿no? Obviamente nos quejamos. Que la central es tan cara, qué sé yo, que lo vamos a ver de lejos, ¿no? Vamos a quejar de todo, porque nos quejamos, pero... ¿Cuántos países visitaron? Treinta. Uno saca la cuenta. ¿Cuántos países van? No son tantos. Y hay doscientos y pico de países en el mundo. O sea, de alguna manera nos tenemos que sentir afortunados, ¿eh? Así que bueno, nada, a disfrutar. Gracias por compartir. Y cantamos el último. ¿Sí? Están ahí, están medio tímidos hoy. ¿Sí? O es que se nos caen las cosas hoy y que estamos muy loca atrás, ¿no? Puede ser, bueno. Vamos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡No puedo tirar las casas, no me posso! Un aplauso para Lucencia en la guitarra.